Creo que nosotros tenemos que aprender a saber leer entre líneas, porque estamos viviendo una realidad muy compleja. Un diálogo intercultural. Este es un gran desafío. Nosotros como seres humanos somos muy complejos. Tenemos que aprender mucho del otro. Y por eso estos encuentros nos permiten encontrarnos con gente que viene de otras culturas, de otros países, con otras realidades, que nos van a compartir experiencias. Y al compartirnos esas experiencias nosotros nos vamos a enriquecer. Nos vamos a hacer un feedback de nuestras vidas, porque las vidas van alimentando nuestras historias. Y esas historias hacen que esta vida sea más vivible, más plena, más solidaria. Este congreso tiene como principal desafío mover a nosotros, los comunicadores, a accionar, a transformar nuestras sociedades, nuestro mundo, nuestra comunidad. Además de eso, a humanizar lo que hacemos, a humanizar nuestra labor, a humanizar la comunicación. Pero ¿cómo vamos a lograr humanizar la comunicación? Humanizándonos a nosotros mismos primero. Porque lo que nosotros comuniquemos es el reflejo de lo que nosotros somos, de lo que nosotros pensamos. Y si nosotros no tenemos contacto con la realidad, esa comunicación va a ser aislada, va a ser fría. No va a ser de la gente ni para la gente. Lo primero que necesitamos para humanizar nuestra comunicación es humanizarnos a nosotros mismos, involucrarnos, querer cambiar la realidad. Que no se vayan de aquí, de este congreso, sin hacer algo por el otro. No, 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 no. No, 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 no. Y no, 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 no.